Hola, soy Erika Delgadillo, subdirectora en Mexer. Hola, ¿qué tal? Soy Nayeli Barajas, subdirectora de Sostenibilidad del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Hola, soy Rocio Tuñón, subdirectora de Productos de Información. Para mí, ser líder en Grupo Bolsa Mexicana de Valores es un gran privilegio. Ha sido una experiencia profesional enriquecedora. Significa, además de un gran orgullo, un compromiso muy grande con la institución, con mis colegas, por en especial con mi equipo. A lo largo de estos 15 años que llevo colaborando en la empresa, ha habido gente que me ha abierto las puertas y ha confiado en mí. La constancia y la resiliencia han sido indispensables. Rodearte de personas talentosas y capaces, proactivas, han sido clave en mi vida profesional. Esto no sería posible si no fomento un equilibrio entre su vida familiar, laboral y personal, brindándoles confianza y creando un espacio donde haya un balance y una inclusión, diversidad y equidad de género. Donde prevalezcan la igualdad de oportunidades a fin de crear una mayor productividad. Me he dado cuenta que no te debes de comparar con nadie. Cada persona tenemos habilidades y capacidades diferentes y eso me ha ayudado a enfocarme en lo que tengo que hacer y hacerlo de la mejor manera posible. Además de sentirme agradecida, también me siento muy comprometida por hacer lo mismo con las siguientes generaciones. Poder generar un círculo virtuoso donde en Grupo Bolsa solamente sembremos talento y liderazgo. El mundo de los negocios a la pandemia va a necesitar un liderazgo más humanístico, donde destaquen cualidades en los profesionales que sean más enfocadas a la parte humana, a la capacidad de comunicación y a la construcción de equipos efectivos. A título personal les puedo compartir algunos aspectos que me han ayudado en mi crecimiento, tanto personal como profesional. Y estos serían, uno, nútrate de pensamientos que te hagan sentir segura. Alimenta tu mente de creencias positivas y empoderadoras, que donde evites la crítica o que por medio del fracaso no consigas lo que desees. Dos, inspírate en mujeres y en otras historias exitosas que te digan que sí puedes lograrlo. Enfócate a reconocer tus fortalezas y utilízalas. Es importante que recuerdes tus logros, porque detrás de tus logros es donde encuentras tus grandes capacidades que te pueden ayudar a salir adelante. También invierte tiempo en desarrollar relaciones. Construye conexiones de confianza con quien trabajas. Es un hecho que así vas a lograr crecer y avanzar más rápido. Si tienes tus redes de apoyo y construyes relaciones también de confianza y que te impulsen a crecer. Y por último yo diría, deja salir tu voz. Di lo que piensas, lo que necesitas y verás que vas a poder alcanzar todo lo que estás esperando. El trabajo en equipo es vital. Incluir a más mujeres en los proyectos es muy importante. Apoyarnos entre nosotras nos ayudará a poco a poco ir reduciendo esa brecha que existe entre hombres y mujeres. Nosotras como mujeres tenemos un reto muy importante, ya que tenemos que equilibrar entre la vida profesional y la familia y los hijos sin descuidar ninguna de las dos. Tenemos que organizarnos, tenemos que definir prioridades y desarrollar inteligencia emocional. Trabajar en la Bolsa Mexicana de Valores me hace sentir orgullosa, ya que es una empresa líder en el sector financiero. El sector financiero ha avanzado considerablemente en temas de igualdad de género e inclusión. Primeramente me gustaría destacar que cuando hablamos de inclusión financiera en temas de género, estamos hablando que tanto de hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades para acceder a servicios financieros. Llámense préstamos, productos, servicios financieros. Entonces, partiendo de eso, la banca ha avanzado significativamente, dado que han habido cada vez más productos, tipos de créditos enfocados al perfil de las mujeres y a sus necesidades muy específicas. En Grupo Bolsa Mexicana de Valores, particularmente impulsamos la equidad de oportunidades y de género por medio de diversas iniciativas. Una de ellas es el Ring Developer Gender Equality, la cual hacemos junto con más de 100 bolsas de valores a nivel mundial, con el objetivo de crear conciencia en las empresas, para que puedan incorporar políticas que favorezcan la equidad de género dentro de las organizaciones. Por otro lado, también contamos con diversos instrumentos financieros. Uno de ellos es nuestro índice de sostenibilidad, el cual hace o pone en evidencia a aquellas empresas que tienen un mejor desempeño en sostenibilidad, incluyendo temas de equidad de género y gobernanza. Por otro lado, también tenemos nuestros bonos etiquetados, donde, por ejemplo, los bonos sociales también pueden tener o apuntar a proyectos que impulsen la equidad de género dentro de las organizaciones. Como verán, el camino en el sector financiero ha crecido mucho por medio de productos, de servicios, incluso las propias instituciones del sector financiero, incluyendo a la Bolsa Mexicana de Valores, han avanzado al interior de su organización por la equidad de género. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer, así que estamos muy comprometidos en seguir desarrollando iniciativas que promuevan esta equidad e igualdad de oportunidades.